Sueños, el mensaje de los sueños. ¿Qué significan los sueños que tienes y el signo de Acuario? Acuario es uno de los signos que tiene los pies muy puestos en la tierra. Él dice, sí, mis sueños pueden ser verdad, sí, yo puedo conquistar mis sueños. Es verdad que la gente puede conquistar sus sueños, pero yo prefiero trabajar por ellos. Eso no está del todo mal. Está muy bien que trabajes por tus metas. También se trata, querido Acuario, en este momento, de hacer un esfuerzo. Te pido que en los días que vienen hagas un esfuerzo por elevar el nivel de tus sueños. Me parece que estás soñando poquito. Me parece que sueñas con cosas demasiado reales y demasiado posibles. Es como si la realidad hubiese atacado a los acuarianos y les hubiese hecho perder el gusto por la ilusión, por la fantasía, por la esperanza. ¿A qué cosa le podemos llamar esperanza sino a tener metas elevadas? Eleva tus metas. La luna hoy está en el signo de Géminis, pero vamos a un cambio lunar durante estos días que hará que Acuario eleve su perspectiva. Sueña en grande. De día, mientras trabajas y de noche, cuando estés durmiendo.